Hola que tal colegas y seguidores del canal en esta ocasión queremos hacer un vídeo para nuestros clientes para los clientes que usted también tiene recomendaciones de porque un cliente no puede intervenir o no debe intervenir su celular vamos a comentar la historia iphone 6s plus que llega con pantalla pues rota en la esquina como es habitual el cliente le funciona todo está funcionando correctamente pero no quiere ver pues esta estilla de esta parte dañada de su pantalla pregunta por el precio de la pantalla de reemplazo tiene dos precios una para técnicos y otra para usuario final él decide que si le dejo la pantalla sin instalar él se la lleva y la instala entonces le salió más barata porque la compró sin instalar y se fue a instalarla luego al momentico llegó con una falla pero ya no lo podíamos atender y luego llegó con otra cantidad de fallas que ahora hay un problema ya no enciende el equipo ya no da imagen dice que no da táctil cuando intentó las pruebas iban escalando las fallas no le daba táctil le dio cuando lo cerró ya no le dio táctil pero luego que lo quitó le falló la cámara y luego el táctil deja de funcionar pero luego dijo que se le fue la señal y por último que el equipo ahora le cuesta encender el equipo ya no le cuesta encender el equipo ya no enciende entonces vamos a mirar por qué no debemos intervenir nuestro equipo si no tenemos las herramientas a veces es más por las herramientas que por lo que llega a ser un técnico entonces por eso algunos cobran por las herramientas que han invertido entonces vamos a arrancar acá primero como se tiene que analizar ya luego de esa recomendación pasaría a hacer un vídeo para ayudar a algún compañero que tenga una situación similar por donde empezar siempre tenemos que empezar no maltratar más ni la pantalla ni los periféricos ver qué le sucede al equipo entonces cuando conecto a la fuente de alimentación solamente es conectarlo y ya sé que tiene un corto bastante pronunciado tiene todo el consumo que está entregando la fuente y me baja toda la atención de la fuente de la misma ok entonces vamos a empezar a ver qué podemos hacer por este dispositivo tiene todos los tornillos pero analicemos lo que sucedió aquí podemos apreciar que hay una una explosión interna entre los componentes aquí acá vemos como quizás por algún instrumento metálico hizo un corto en una de las líneas que hacen funcionar al backlight vemos como esto está bastante deteriorado cuando sucede esto cambian las propiedades de los metales adquieren nuevas propiedades porque como había estaño cobre y hay una alta tensión ahora se funde y genera un nuevo metal una nueva característica se toca ahora terminar de dañar lo y traer la pista donde podamos traerla aparte de tanto que probaron soltaron probaron el conector ya está dañado ya este conector no sirve le falta un pedazo quizás por eso no le funcionaba el todos correctamente pero luego acá veo que la cámara no funciona porque le faltan unos componentes creo que estos que faltan acá deberían de hacer funcionar la cámara frontal que es la que falla pero aparte de eso ya hay otro error más aparte de eso se equivocaron en el tamaño de los tornillos porque hay unos tornillos que son más largos que otros muy muy poca la diferencia siempre vista pero con microscopio si hay una gran diferencia entonces cuando ajustan esos tornillos al máximo lo que hacen es dañar completamente la boa y las pistas que pasan por acá debajo de este tornillo acá creo que hay otro si acá acaba descubrir otro corto más otra explosión más que sucedió o sea que recomendaciones porque un cliente no debería de intentar cambiar el mismo las piezas porque requiere de algunas herramientas tampoco vamos a decir que nunca lo va a lograr si lo pueden lograr pero a veces parece muy sencillo en un vídeo pero son porque son compañeros que llevan 15 16 10 9 8 años no más de ventaja cambiando abriendo destapando reparando entonces es lo único que hace la diferencia entonces espero que seguido le sirva algunos este seguidores que nos ven el canal que les gusta la electrónica pero que hay que tener algunas recomendaciones ejemplo eso nunca se puede conectar estando nunca uno puede probar un display estando la batería conectada los compañeros que están comenzando también deben de tener ese cuidado para que no se metan en problemas ok eso era una recomendación para que nuestros clientes no cometan estos errores porque ahora no sé si la pantalla la daño de tanto probar ojalá que no pero ya no le va a salir solo por el cambio me va a tocar quitar estos dos cortos que encontramos me va a tocar reconstruir pistas debajo del tornillo me va a tocar reemplazar estos circuitos y cambiar el conector o sea que si se ahorró una unidad ahora va a tener que gastar cuatro unidades por explicarlo a término general a todos los países entonces muchachos servicio al arauca servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles